Hola de nuevo desde hace muchos días me he puesto a pensar demasiado en las diferentes situaciones que una mujer pasa al momento de andar en la calle la inseguridad que pues cada una de las personas siente al momento de salir porque pueda ser atacada porque pueda ser acosada o es una de las situaciones que las cuales estamos viviendo hoy en día que es la desaparición de muchas personas niños y demás por este motivo me he puesto a pensar como tal que podía hacer o que podría recomendar y llamar a la conciencia gracias a esto me he puesto a pensar en una herramienta como tal que ya existe y es bastante factible para poder utilizarla y esta pues es el gas pimienta que es este este es un smith en hueso bastante sencillo y bastante accesible lo tenemos y yo lo puedo encontrar acá un guatemala súper fácil y pues esto me llamó mucho la atención a poder mostrarte qué tan fácil es utilizarlo qué tan fácil puede llegar a ser y movilizar a una persona que te esté acosando que te esté siguiendo o pues en lo peor de los casos que te puedas estar raptando esto pues es bastante sencillo para lo cual pues el día de hoy vamos a estar haciendo una demostración bastante sencilla contra mi persona por así decirlo pues y me he venido a reunir con una de mis mejores amigas pues la cual me va a estar ayudando a poder ser mi virtud y mostrarles qué tan fácil es accionarlo y movilizarme para esto he venido con diana la cual pues me va a estar ayudando y pues nada se las presento hola entonces te voy a hacer la entrega de este gas pimienta vamos a simular esta situación a la cual pues necesito que pienses que soy la peor persona que existe vale y que intento tal vez captar de acusar de seguir de x cosa que se te pueda ocurrir y una vez hecho esto que me lo apliques sin miedo ok va entonces por ahora no porque vamos a hacer la situación primero y a partir de esto bien empezamos hay no Vea demasiado No puedo hablar En serio Mira Y me picó la garganta Horrible La leche, la leche Te vamos a pasar atrás Si te lo tranquilizo ¿Más de eso o no? Lo bueno es que eso se quita ¿Me entiendes? Solo hay que esperar un ratito Está ya Ok Han pasado más o menos 10 minutos Desde que esto pasó No pudo ver A simple vista Tal vez solo así Abriendo los ojos un poco Luego 10 minutos Y después de utilizar Dos cajas de leche Porque el ardor es demasiado Creo que Si alguien Te llegara a atacar Y tú te defiendes Con un gas pimienta Fijo, fijo Vas a poder salir libre Sin problema Porque El gas pimienta Es un ardor horrible Me dio No podía respirar Primero que nada No podía respirar El ardor Lo sentía Desde el labio La nariz La frente Y los ojos No lo digamos Mi consejo Para todas las personas Que intentan hacer algo Y daño a una persona No lo hagan Y esto Es una herramienta Muy buena Para poder movilizar Alguien que te quiera Atacar Esto fue una simulación Gracias a Dios Todo salió bien Espero que en unos minutos También me pueda Restablecer Y ya pueda abrir los ojos Por más tiempo Pero sí Espero que lo tomen Muy en cuenta Todas las mujeres Que puedan ver este video De que Si le hace daño A una persona Tal vez El daño es temporal Pero creo que vale la pena Al ver utilizado Que rapte a una persona Ahí estás Después de media hora De estar sufriendo Literal Me arde en los ojos Todavía Me arde en los brazos Me arde en el cuello Pero es algo que Creo que vale la pena Mostrar Para todas aquellas personas Que se sienten inseguras Y esto es una buena herramienta Para la cual pues Puedan salir un poco más seguras Sentirse más seguras Al momento de salir Quiero preguntarte ¿Qué tan difícil O fácil Fue accionar El gas pimienta? Bueno la verdad Es que fue Súper fácil Porque O sea Tiene como Solo lo moves Como la tapadera Y ahí ya te deja Echar el gas Y es súper Fácil echarlo Como tal No es nada duro Entonces Solamente hay que tener Un poco de puntería Pero igual Cuando miras a la persona Ya solo lo echas Y sale un gran chorro Ajá Y eso es lo bueno Primero de que El spray este No es spray todavía No es spray No sé Es como un chorrito Ajá Lo bueno es de que No es de spray Sino que es de chorro Sino que entonces Eso sale directo Directo Y sale un montón Ajá Ahora ¿Qué tan segura Te sentirías De cargar uno A no cargarlo? Ah Definitivamente Me sentiría mucho más segura Teniendo uno Porque No sé Es un método de defensa A comparación De no tener nada Entonces ahí es como Te sentís más segura De poder correr Si quieres Buscar ayuda O huir de ahí Exacto Llamar a la policía En todo caso Ajá Tal vez en el video No se vio tanto El proceso De media hora Hacia acá Fue un montón de tiempo Ajá Yo que lo sufrí Entonces Lo primero Es Y eso es lo que Estábamos hablando Hasta hace un momento Que Primero Al momento De querer Imagínate Si es solo una persona Y carga algún arma O algún cuchillo O algo parecido En ese momento En ese momento No te da Y la cabeza No me dio Absolutamente Nada que pensar A menos de que Me pican los ojos Me arden los ojos No puedo respirar Y nada más Ajá Nada más No pensabas Nada más que eso Ajá Entonces A mí me lo dijeron Cuando compré El gas pimienta Que me dijeron Mira Si una persona Igual se lo echas Y tiene eso O sea Te va a dar Como para atacar Pero sinceramente A mi mi cabeza No vino Absolutamente Nada más Que Quiero sanar mis ojos ¿Me entiendes? Ajá Entonces Eso fue Ahora Lo segundo ¿Qué sentiste Al momento de echarlo? Pues En el video Obviamente Se ve que te reviste Porque Pues era una situación Simulada Ajá Pero ¿Qué sentiste Al echarlo Y verme Luego caer? Porque literalmente No podía hacer nada Bueno Porque sos mi amigo Realmente fue como O sea Al principio me reí Pero después se miraba En el mismo video Que me quedo como Ala no ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Entonces Pues Como sos mi amigo Claro Te fui a auxiliar Buscar así De qué manera Poderte ayudar Pero O sea Realmente sí Vi que te afectó Bastante O sea Así que te tiraste Al piso Y que Casi que Llorar ¿Verdad? O sea Te ponías las manos En los ojos Pero Sí siento que es una Un arma De autodefensa Bastante buena A ver no es arma Porque pues Pero tal vez Es una herramienta Que puedes ayudar Para No Que puedes usar Para poder Defenderme Ay sí Claro Sí porque si no No lo estaría usando Para otra cosa Ajá Nada más que para Autodefensa Exacto Exacto ¿Qué más? Merden los brazos Todavía no puedes pensar bien No No O sea Tengo hasta Moco Eso es lo que me dijo Definitivamente Ahora Ahora tal vez lo que quisiera mostrarles Después de media hora O 35 minutos Después de haber pasado esto Es literal Como tengo los ojos Yo creo que ya pasó Como una hora Más o menos una hora Aproximamente Ajá Entonces Primero tengo los ojos Súper rojos Me arden Al momento de tenernos abiertos Tengo un dolor Me cayó también En la piel Tengo un poco roja La piel Me arde demasiado Y el cuello También Que al ardor me bajó Pero Tal vez es demasiado Al ardor de los brazos Que anda El del cuello Ajá Pero Tengo bastante rojo por acá Creo Todavía no Incluso no podía ver Con la luz del sol Le lastimaba un montón Tuvo que ir a un cuarto oscuro Bastante tiempo Ajá Porque solo no podía abrir los ojos Con la luz del sol De hecho todavía no Sí Pero sí Cabal Y No sé Quisieras decir algo Recomendarle algo a la gente Eh Poder buscar herramientas Como tal Como esta Para sentirse más segura Quisieras decir algo Eh Sí Definitivamente Tener un gas pimienta A la mano Para poder defenderte Realmente uno Se siente más seguro De poder ir Caminando solita en la calle Aunque realmente Pues no es lo más recomendable Ahorita en estos tiempos Pero puede ser una alternativa Si es realmente necesario salir De esta forma Mamá lo siento Mamá lo siento Me dan en los ojos Cabal Sí Joga por la ciencia Sí Todos La verdad me da mucha curiosidad Poder utilizarlo en mí Saber exactamente Que era No lo recomiendo Me arrepiento totalmente De haberlo hecho Pero creo que es algo Que es Para que las personas Vean Qué puede pasar Con esa persona Que te intenta atacar Y pues Más que todo Librarte De ese ataque De esa violación O todos esos actos Que puedan pasar Y pues Nada Eso ha sido todo Creo Así va Sí Adiós Adiósito Adiósito Joder Los ojos Mano Me imagino que sí Y fíjate que en teoría La dor y eso Me va a tardar todavía Dos horas ¿Es en serio? Tanto Pues pero Él te lleva a mi casa Y me va a bañar Literal Ajá Bañate todavía en leche Pues sí Y te lo juro O sea La leche que traía Dije Es un poquito O sea Con eso es suficiente Ajá Según tú te ibas a lavar Con eso sí Y ya Ojalá que sí